A pesar del retraso en la campaña tabacalera 2022-2023, la calidad es buena y si bien los volúmenes no son los esperados, evidentemente hoy se está trabajando para tratar de revertir la situación en la próxima campaña. Además de la provisión de insumos, pensando en la campaña que ya en algunas zonas de la provincia de Salta se ha iniciado. Seguimos dialogando con Rolando Farfán. Yo creo que también este año, por la situación económica que estamos pasando, creo que el productor va a ser muy cauteloso en sus plantaciones. Y bueno, también todo depende del clima, por supuesto, eso es un factor muy importante a la hora de que haya desarrollo muy bueno en la plantación de tabaco. Lo que sí, realmente nos pone felices porque estamos viendo que la calidad a esta altura no se deterioró y estamos recibiendo el tabaco con buena calidad. Y el entusiasmo de los productores que lo llevan en este momento a pensar ya en comenzar a invertir en mecanización para tratar de suplir la falta de mano de obra. Sí, en ese rubro ya tenemos la gente especializada que hoy en día está atendiendo esos requerimientos. Así que el productor que todavía tiene intenciones de mecanizar la cosecha, que se acerque a la cooperativa y tenemos la puerta abierta para que hagan su planteamiento. Y si es posible poder dotar en esta campaña de maquinaria de cosecha, bienvenido sea. Y por supuesto también la provisión de insumos que me mencionabas hace un momento. Sí, bueno, ya empezamos con la etapa de almacios y bueno, nuestros técnicos también dentro de poco saldrán a levantar los pedidos del fertilizante, que es la materia prima más esencial que necesita el productor para poder desarrollar una buena plantación. Así que creo que en el mes de mayo ya nuestros técnicos estarán listos para salir a las diferentes zonas y llegar a todos los productores para levantar el correspondiente pedido no solamente de almacios, también de insumos. Justamente va todo concatenado con esta mecanización, hablar de almacios en bandejas, tanto apoyadas como flotantes, para luego llevar adelante la trasplantadora y el resto de las tareas agronómicas que pueden llegar a terminar la cosecha mecánica. Sí, yo creo que va a haber un cambio muy importante en lo que es el cultivo del tabaco con la mecanización que se viene no solamente de las trasplantadoras y también de las cosechadoras, así que creo que para el futuro del tabaco no queda otra que mecanizarse porque sabemos que la mano de obra va a ser escasa en el futuro. Así que bueno, los productores ya en ese rubro se están planteando, ya haciendo el replanteo y creo que en un futuro no muy lejano vamos a tener prácticamente toda la zona mecanizada. Por último, tu mensaje final hacia la producción tabacalera de la provincia de Salda que aún cuenta con tabaco. Bueno, queremos llevar la tranquilidad porque la cooperativa va a esperar que el productor que aún tenga tabaco prepare correctamente su mercadería y cualquier inquietud que tenga no duden en plantearla que será bien atendido. Así que bueno, queremos dar esa tranquilidad que la cooperativa va a cerrar su boca de acopio el día que no quede un tabaco en pie en la provincia.